Bueno, ya se nos ha enfriado el mosto y además lleva ya un buen rato reposando y entre tanto vamos a hidratar la levadura. La levadura para hidratarla la he desinfectado con una solución esterilizadora de Star Sun y aquí he hervido agua y ya se nos ha enfriado y tiene una temperatura de unos 25 grados. Entonces vamos a coger los sopres de levadura y los vamos a echar aquí para que se nos hidrate la levadura y luego la inocularemos. La vamos a dejar hidratando aproximadamente unos 20 minutos. La cuchara también la tenía hirviendo con el agua para que así se nos desinfecte y ahora ya a partir de este momento todos los utensilios que vayan a entrar en contacto con el mosto es muy importante que estén desinfectados. Al igual que el cubo que vamos a emplear para llevarnos la cerveza al fermentador, ya lo he desinfectado previamente su interior, entonces pues bueno, le daremos vueltas de vez en cuando a la levadura para que se nos rehidrate y entre tanto iremos llenando el cubo y iremos llevando al fermentador. Por otro lado, la densidad ya se nos ha enfriado, esto ya tiene unos 20 grados, si no es así, hay unas tablas correctoras y tiene una densidad de 1066. Esto nos va a servir después para calcular la graduación alcohólica que va a obtener nuestra cerveza. Entonces vamos a ir llenando el cubo y lo vamos a ir bajando abajo al fermentador. En estos momentos que la cerveza chapotee y haga espuma no nos importa ya que favorece la oxigenación, pero a partir de que comience a fermentar y especialmente después de fermentar es muy importante minimizar el contacto con el aire para evitar la oxidación, pero inicialmente necesitamos que el mosto esté oxigenado para que la levadura pueda hacer su trabajo. Abro la olla para que lo veáis y vamos a ir haciendo viajes al fermentador de abajo. Bueno, aquí tenemos nuestro fermentador troncocónico de acero inoxidable que tiene 200 litros dentro. Tiene un serpentín. A ver si lo podéis ver. Para refrigerar la cerveza, entonces vamos a ir echando los cubos de la cerveza en su interior. Ya tenemos la levadura hidratada. Aunque no hemos terminado de trasvasar todo el mosto, la vamos a inocular ya en el fermentador ya que el mosto ya lo tenemos oxigenado y los próximos cubos que vayamos echando nos van a servir como si le diéramos vueltas de remover. Así no vamos a tener que meter ningún otro utensilio en la cerveza. Bueno, ya hemos echado todo el mosto. Ahí lo tenemos. Cerraremos el fermentador y esperamos que empiece la fermentación. Si queréis podéis ponerle la regulación de temperatura. Yo le voy a regular la temperatura a 19-20 grados, ya que aunque la temperatura ambiente sea unos 20 grados, y la temperatura del mosto esté ya a unos 20 grados a esa temperatura, con la actividad de la fermentación, la temperatura se suele incrementar incluso hasta 7 grados. Entonces, para que tenga una fermentación óptima, y como tenemos la posibilidad de regular la temperatura, bueno, lleva nuestra cerveza fermentando en el fermentador aproximadamente una semana. Entonces, la tenemos a una temperatura de 20 grados. ¿Veis? Ahí está. Tuve que cambiar la electroválvula del controlador de temperatura porque se me fastidió, pero puse una igual. Y ha ido perfecto. Os explico un poco. El sistema de refrigeración, el controlador de temperatura. Tengo un vídeo de cómo lo he hecho. Esto es una máquina de frío. De un tirador de cerveza. ¿Veis? Ahí está el depósito del agua. Entonces, la propia máquina nos bombea el agua y mediante el controlador de temperatura y una electroválvula nos bombea agua fría al serpentín que hay dentro del fermentador. Un serpentín de acero inoxidable. ¿Qué vamos a ver ahora? Entonces, ¿veis? Ahí está la entrada y la salida del serpentín y vamos a abrir el fermentador para que veáis por dentro cómo va. ¿Veis? Ahí está. Se ve toda la capa de espuma que está fermentando la cerveza. Cerramos y os voy a explicar la siguiente operación. Ahí ya disculparéis si es que me he comido una almendra. Bueno, el fermentador tronco cónico, si tenéis un fermentador tronco cónico como este, podéis hacer esta operación tal y como yo la voy a ir haciendo, que va a ser ir sacando la levadura. Podemos ir sacándola cada pocos días por la parte de abajo, abriendo un poquito el grifo, ya que se nos va sedimentando y así la podemos ir cogiendo. Y a ver, despacito. Vamos a dejarlo que se nos escurra un poco y lo que os digo, podemos ir sacando un poquito de levadura cada pocos días ya que se nos va sedimentando. Así no es necesario que hagamos la fermentación secundaria. La fermentación secundaria, que también es opcional, si queréis, no es necesario que la hagáis, podéis dejar la fermentación durante 10 días o 15 días en el fermentador sin hacer el trasvase. Pero bueno, yo os la voy a comentar por si la queréis hacer. Consiste en cuando hemos visto que la capa de espuma de arriba ya se nos ha hundido y ha cesado parte de la actividad, tras pasar la cerveza a otro fermentador mediante un tubo y vasos comunicantes intentando que entre en contacto lo menos posible con el aire, para que no se nos oxide. Una vez hecho esto, dejaremos que siga fermentando durante otra semana. O sea, digamos, la primera fermentación y más vigorosa durante una semana, luego trasvasaremos para quitar los restos de levadura y volveremos a dejar que siga fermentando durante otra semana más. Esta operación ya os digo que es opcional. Nosotros, como tenemos la suerte de tener este fermentador, que la levadura nos va bajando y podemos ir retirándola por la parte de abajo, no la vamos a hacer. Y vamos a tener fermentando durante 15 días o 10 días e iremos retirando la levadura como vais viendo. Bueno, dejamos que siga la fermentación. ¡Gracias!